Bueno, hablando ahora de temas vinculados a lo que se viene un año electoral, 2021, hay una petición que se realiza a través de la plataforma de change.org, se están juntando firmas para avanzar en un punto, y además me llegó un video protagonizado por varias figuras muy conocidas del ámbito de la política y alrededores, y es una propuesta de la red que comanda Claudio Vargas, la red SER Fiscal. Claudio está en línea para explicarnos un poquito de qué se trata. Hola Claudio, muy buen día, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por el llamado. Bueno, un gusto de saludarte. Gracias por atendernos. Contanos un poquito, porque me llegó el video, también llegó la firma de la petición, boleta única de papel. Esa es la idea para el año próximo, avanzar en eso. Sí, en realidad nosotros como red hicimos un análisis, hicimos varias propuestas, y en particular lo hemos presentado ante la Cámara Electoral, que convocó a una cantidad de ONGs para recibir esa propuesta. De ahí salió un documento de 30, que es la más importante, diría, o conocida, que tiene que ver con esta temática, como Poder Ciudadanos, Cipec, Transparencia Electoral, el Grupo Político Argentino, nosotros y demás, pero donde sí pudimos aunar, que era la oportunidad de la boleta única de papel, por dos cuestiones. Es una venida que tiene que ver con la pospandemia, la nueva realidad, o como querramos llamarla, y la venida de la transparencia electoral. Es una demanda que supera la cuestión de esta realidad actual. Es decir, la posibilidad de contar con una herramienta electoral en las mesas, que sea no solo eficaz, sino que limite muchas de las cuestiones que el día de la elección los ciudadanos denuncian como habituales, ¿no? Y los partidos también, el robo de boletas, quise votar a tal y no existía, no pude votarlo, etc. Bueno, algunos dirán, pero ¿y por qué de papel, no? Porque el avance a lo electrónico todavía está lejos, ¿no? Sí, lo electrónico es controversial en Argentina y en otros lugares del mundo, pero esencialmente por una cuestión económica en estas circunstancias. Es decir, el sistema de voto electrónico, el boleto, es la única electrónica en realidad. Nosotros trabajamos un estudio sobre el tema y dijimos cómo debería ser a nuestro entender esa posibilidad, choca en la realidad argentina, entre otras cosas, por la controversia que algunos plantean que no es adecuado, etc., y una cuestión económica. Fijate que Salta, por ejemplo, que tiene un sistema de boleta única electrónica, lo está analizando y tendrían un ahorro de 400 millones de pesos si fueran a la boleta única de papel que la propuesta. Y Chaco, que es otra provincia que tiene el sistema de boleta única electrónica, también lo está replanteando para ir a la boleta única de papel. A ver, explícanos fácil, sería, ¿cómo sería la boleta única de papel que se está proponiendo? Para que la gente, bueno, por ahí firme la petición y lo entienda bien. Bueno, boleta única de papel en Argentina se utiliza en Santa Fe y se utiliza en Córdoba. Hay dos sistemas de boleta única de papel. La Santa Fe es una boleta única de papel por categoría de votación, de tal manera que la urna tiene tantas ranuras o tantas bocas como categoría de votación existe. Por ejemplo, una de gobernadores, otro de diputados provinciales, otro de intendentes, otro de concejales, etc. Entonces se le entrega cuatro boletas y en cada categoría marca, puede hacer una luz, puede rellenar o lo que puede, y luego deposita en cada urna ese voto. El sistema cordobés es similar a lo que conocemos en la lista sábano, llamada lista partidaria, donde aparecen todas las categorías, en el mismo lugar se da la opción de voto completo, es decir, votar a todos los candidatos en las distintas categorías, o uno puede elegir un candidato o una candidatura, digamos, o el listado de candidatos en cada categoría, es decir, gobernador de un partido, diputado provincial de otra lista, etc. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque lo tiene el presidente de la ruta electoral, es decir, se evita el reparto de papeles, se evita el bajo puerta, se evita el gasto que esto origina, porque eso lo banca el Estado, en algunos casos se les da un padrón, digamos, la cantidad de dinero para un padrón, en algunos casos partidos que son sellos de goma, que sobreviven, algunos que lo integran, como para poder vivir de este dinero que reciben cada dos años, eso ya no existiría más. En el caso de la cuestión de la post-pandemia, no habría manipulación en la calle, en las casas o lo que sea, porque eso estaría, imaginamos, ser separado con un polietileno o algo por el estilo, lo recibe el ciudadano, lo saca, completa, y lo vuelve a entregar a la urna, acelera el proceso, porque no es necesario cuartos oscuros, que se despliegue cantidades de boletas, sino que se puede hacer con biombo, donde haya una mesa y donde ese ciudadano marque esa elección, con lo cual puede ser simultáneo, varios biombo a la vez, con lo cual posibilita mayor rapidez y mayor circulación, menor posibilidad de estar en una fila, y bueno, son los principales valores, el control es mucho más sencillo, porque se recuenta desde la boleta y no queda duda de lo que votó cada ciudadano, nos parece que tiene muchos elementos, entonces, de mayor control, corta alguna de las mecanismos tramposos del día de la elección, de los que tienen aparatos, contra los que no lo tienen, a lo mejor, y es más económico. Bien. Bueno, Bárbaro. Claudio, ahí te vemos mejor con la cámara. Con respecto a las oposiciones que tiene este sistema, ¿cómo veríamos por dónde atacan los que no quieren implementar esta boleta única de papel? ¿Cuáles son los intereses que protegen, digamos? Bueno, los intereses básicamente tienen que ver con no modificar el sistema, porque beneficia a aquellos que tienen mayor estructura, obviamente, se habla de que la boleta se milita, la boleta partidaria, esto cambia un poco el eje a convertirlo en un proceso ciudadano de votación, lo otro es militancia partidaria, que traslada o transfiere en la participación, pero por supuesto que la militancia no desaparece en cuanto a las acciones para proponer las iniciativas o los candidatos, lo que desaparece es tener que contar con eso. Eso básicamente es el planteo, obviamente me imagino que quienes están en cierto negocio, estos sellos no les conviene, y quienes tienen estructura, obviamente querrán que esto no pase, pero yo te digo que en América Latina vos tenés tres sistemas de votación, mayoritariamente es la boleta única de papel, luego tenés voto electrónico en Brasil o en Venezuela, por ejemplo, y tenés el sistema nuestro en Argentina y en Uruguay. Lo que pasa es que en Uruguay la cantidad de partidos, y esto también lo podríamos extender a las famosas PASO, que también por algún lugar aparece en cuestionamiento, es un país con un sistema partidario muy ordenado, con tres grandes partidos y algunos que puedan ser aleatorios. Argentina tiene más de 600 partidos nacionales, provinciales y demás. Por eso es muy importante las PASO en este sistema, porque ordena el sistema, elimina a aquellos que quieren participar porque necesitan estar. Por este mismo sistema es que se han armado alianzas o promisiones, porque tienen que nuclearse en grupos para poder integrar y no quedar afuera del sistema y las PASO permite la competencia en este plano. O sea que vos no estarías, no estás de acuerdo con, no estarías de acuerdo con la idea de quitar las PASO, ¿no, Claudio? Nosotros somos partidarios de las PASO por este motivo que te di, somos partidarios de las PASO porque en las actuales circunstancias, porque sería, lo otro sería dejar a la burocracia partidaria, digamos, a quien maneje la lapicera, el motivo de poder ordenar las listas y una consulta ciudadana previa que a posteriori ordena. Y aparte hay un tema económico que se plantea como uno de los problemas, nosotros proponemos como tercer punto dentro de una reforma electoral más amplio ir hacia un superdomingo o varios superdomingos. ¿Cómo tiene Estados Unidos su martes famoso, el martes de noviembre en este caso? ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un gran acuerdo de generosidad federal, digamos, es decir, tanto las provincias como los municipios como la nación. Porque así evitamos que los ciudadanos vayan a votar hasta siete veces. Es alguna de las cosas que se les encantan las PASO diciendo otra vez tenemos que ir, otra vez tenemos que gastar dinero de esta manera con un superdomingo de PASO y de provinciales se evitaría este inconveniente y sería tan económico o más económico que decir eliminemos las PASO porque es una cuestión de plata. Y el cuarto punto, si me permitís, ya que estamos, es el reconocimiento biométrico de los ciudadanos. Esa experiencia con la Cámara de Tribunal en el norte argentino que ha sido muy exitosa tanto para la evaluación de los presidentes de la mesa como los votantes como los partidos y generalizar eso lo que permite es saber identificar quién es el votante efectivamente porque sabemos que las características son un elemento bastante incordioso de identificación el día de la elección. Estas son las cuatro elementos una reforma electoral en 2021, ¿no? Bueno, las firmas las recogen en change.org ¿cómo es para que quiera firmar la petición? Sí, change.org boleta única papel que es la única de las opciones de las propuestas que estamos planteando con esta característica. Está funcionando muy bien y déjame complementar que hay cerca de 13 o 14 representantes legislativos a nivel provincial o a nivel de consejo del liberante que han propuesto sus legislaturas o consejo del liberante que se estudian a favor de un rápido tratamiento de las leyes de boleta única papel que en este momento se encuentran en el Congreso. Perfecto. El diputado Mena la diputada Mártir Enrique y Berogaray y otro del diputado Estiabone el diputado Acer Muy bien Claudio te agradecemos mucho este rato ha sido muy muy clara la propuesta nos vemos en otro momento Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la gracias a vos Claudio Vargas el responsable de la red ser fiscal con esta propuesta de la boleta única de papel boleta única papel en change.org es donde se están recogiendo las firmas para la petición con esta propuesta con esta propuesta